¿Realmente sirve hacer publicidad? Según un estudio del Centro de Investigación de Ankelovich en 2007, una persona promedio veía hasta 5.000 formas de publicidad cada día. Estudios más recientes muestran que el ciudadano promedio está expuesto a 10.000 formas de publicidad por día en promedio en los Estados Unidos de América. Cabe clarificar que este y otros estudios consideran toda forma de exposición a una marca. Desde oír el nombre o ver un logo hasta ver un video publicitario. Sin embargo, solo un 20-25% de los anuncios que ven las personas son relevantes o significativos. Y esto se debe a que algunos anuncios no están en el medio correcto, en el formato adecuado o no cuentan con la narrativa y enfoque que deberían. En esta clase, dando inicio al acápice sobre marketing publicitario en nuestro curso sobre marketing estratégico, hablaremos justamente sobre el enfoque y dirección de nuestra publicidad, que podrá ser de entrada o de salida, es decir, marketing de atracción y marketing de interrupción. Pongo estas comillas pues las aclararemos luego, pero en todo caso. ¿De qué tratan estas opciones? ¿Cuáles son sus características? ¿Y qué ejemplos de estrategias podemos mencionar? Responderemos a estas preguntas luego de la intro. Inbound Marketing El Inbound Marketing o marketing de atracción, básicamente consiste en generar contenido de calidad, valioso, relevante para el cliente actual y potencial. Si nuestra empresa realmente tiene una propuesta de valor y la ponemos al alcance del cliente, será él quien venga hacia nosotros, quien inicie el contacto, quien inicie una conversación en plataformas de mensajería instantánea, quien nos deje un comentario en las redes sociales, quien nos escriba desde el formulario de contacto en la página web, nos envíe un email o directamente vendrá hasta nuestras tiendas, restaurantes, locales comerciales u oficinas. Por eso se le llama Marketing de Atracción. La idea es facilitarle al cliente el proceso de llegar hasta nosotros. Si el cliente nos busca, debe encontrarnos. Si busca un producto con las características de nuestro producto, debe encontrar nuestro producto. Es fundamental que se parta por su interés, por su consentimiento. No debemos ser intrusivos. No debemos interrumpir en la cotidianidad del cliente. No debemos enviar spam, llamadas o mensajes no solicitados. No debemos acosar ni hostigar al cliente. En este sentido, la principal ventaja del Marketing de Atracción es que es mucho más eficiente en términos financieros de largo plazo, ya que al generar contenido valioso y relevante para los clientes, las empresas suelen construir vínculos de confianza con su audiencia, por lo que las relaciones serán de mayor calidad y sostenidas en el largo plazo. Es decir, que los clientes serán leales a la marca con más facilidad y por más tiempo. Sin embargo, a su vez, la desventaja del Inbound Marketing es que toma tiempo en brindar resultados. No se construye una presencia sólida en línea de la noche a la mañana y los resultados no se ven en cuestión de días. Además, por supuesto, dependemos en gran medida de la creación de contenido de alta calidad y su adecuada difusión a clientes quienes tengan interés por nuestra propuesta de valor. Si nuestro contenido no tiene el diseño adecuado o si no identificamos a la audiencia correcta, no veremos resultados. Ahora bien, ¿qué estrategias podemos mencionar en lo que refiere a Inbound Marketing? Obviamente, el marketing de atracción implica ofrecer información relevante y útil en cada etapa del Customer Journey Map, para lo cual debemos entender las necesidades y desafíos de nuestra audiencia y proporcionar soluciones a través de contenido educativo, atractivo y personalizado para cada etapa. No obstante, si hablamos de publicidad, lo más común es aplicar una o más de las siguientes estrategias. Search Engine Optimization u optimización de motores de búsqueda. Aunque algunos autores también hablan de Search Advertising, nos referimos a configurar nuestra página web con aquellas palabras clave que sepamos con cierta probabilidad que el cliente potencial vaya a buscar en Google y otros motores de búsqueda. Pero no solo se trata de utilizar keywords, también debemos asegurarnos de que nuestro sitio web esté bien diseñado, que sea compatible con distintos dispositivos, asegurarnos de que el sitio, la página web, cargue rápido, que sea un sitio seguro y que fuentes externas redirijan tráfico hacia nuestro sitio. Todo ello nos ayudará a incrementar la visibilidad de forma orgánica, es decir, gratuita. Social Media Optimization u optimización para redes sociales, que de forma similar al caso anterior, se trata de generar contenido adecuado para cada red social, en formato y contenido, con keywords o palabras clave, hashtags y provocaciones o llamadas a la acción para fomentar el engagement, es decir, la interacción. Chatbots e IaaS. Si bien lo más recomendable es brindar una atención orgánica, ahora en un sentido de natural, humana y no gratuita, que es la otra definición de la palabra orgánico en marketing, no podemos dejar de lado que, justamente para brindar información relevante y oportuna a los clientes en cada etapa del funnel o Customer Journey Map, podría hacernos de ayuda automatizar ciertos aspectos del chat o la navegación por nuestro sitio web o plataforma. Marketing de contenidos. Aunque el nombre está mal utilizado, en realidad nos referimos a generar contenido de calidad, relevante, útil para nuestro público objetivo. En este sentido, este contenido puede ser educativo o informativo, y sí, informar sobre nuestro producto o servicio y sus características, así como hablar sobre nuestra empresa, también figura en esta categoría, siempre y cuando tu narrativa no tenga un tono meramente comercial y no hagas campañas pagadas para promocionar estas publicaciones en medio de videos o espacios donde puedas interrumpir la actividad del cliente. Aquí, el formato y las decisiones que tomes son muy importantes. Tu contenido debe llegar al cliente de forma amable. En este sentido, una buena alternativa es publicar blogs de texto, videoblogs, podcasts, ebooks, mini documentales, reels informativos o videoensayos, más allá del típico spot publicitario. Testimoniales y reseñas. Como bien mencionamos en las 4 P's del marketing digital, hoy por hoy, la variable pares o peers tiene gran relevancia. Es muy probable que nuestros clientes potenciales busquen reseñas, opiniones, comentarios de nuestros clientes actuales para determinar si comprarnos es una buena opción o no. Por tanto, deberíamos recabar y publicar testimoniales y reseñas que destaquen las características, ventajas y beneficios de nuestro producto o servicio. Marketing de embajadores e influencer marketing. No es lo mismo hablar de embajadores de marca que hablar de influencers. Uno son dependientes y los otros son independientes. Los primeros son celebridades, famosos, deportistas o aún incluso creadores digitales de contenido con quienes nuestra empresa tiene un convenio de colaboración. Sin embargo, en ambos casos, el contenido que crean y publican en redes sociales es valioso para dar a conocer nuestra marca y nuestros productos o servicios. Disponibilidad para videoconferencias. No, promocionar webinars no es una estrategia de inbound marketing porque justamente esa promoción suele ser una interrupción a las actividades regulares del cliente. Por ejemplo, que estés viendo un video en YouTube y te corten el video con un ad. Pero, disponer del servicio para agendar una videoconferencia, para despejar dudas con el cliente o por lo menos una llamada telefónica, sí es marketing de atracción porque el cliente te busca y no eres vos persiguiendo al cliente para agendar una llamada. Marketing de góndolas o estanterías. Esta estrategia consiste en contratar o solicitar lugares privilegiados en las tiendas y supermercados, cosa tal que nuestro producto esté a la vista, al alcance del cliente. Outbound marketing. El marketing de salida, de interrupción, también generalizado como marketing tradicional, consiste en que las empresas inicien el contacto con los clientes de forma directa, intrusiva, no solicitada, sin previo consentimiento. Razón por la cual su principal desventaja es que normalmente será rechazado por parte de la audiencia. A la gente no le gusta que le llenes de anuncios ni que interrumpa su cotidianidad. Además, por la elevada tasa de rechazo que genera la publicidad outbound, normalmente requerirá que gastes mucho más dinero para obtener resultados. Y de hecho, los resultados obtenidos suelen ser de corto plazo. Esa sí es una ventaja, al menos podría decirse. Los resultados obtenidos suelen ser de corto plazo. No tienes que esperar tanto como en las estrategias de inbound marketing. Y otra ventaja es que, como estás metiendo dinero de por medio, tienes un alcance masivo, una gran llegada al mercado. Al menos en las primeras etapas del funnel. Pero claro, uno tiene que ponderar en qué medida está creando mercado y en qué medida lo está destruyendo. La consultora Nixon hizo un estudio en el cual exponían una, cuatro o seis veces un anuncio a su audiencia en el lapso de una hora. Los resultados muestran una correlación negativa entre el grado de exposición y el interés por comprar. ¿Qué estrategias son comunes en términos de outbound marketing? Publicidad en medios tradicionales, como anuncios en la televisión, radio, prensa escrita, revistas y vallas publicitarias o pantallas en las calles. Incluso, repartir volantes o folletos. Cold calling, llamadas en frío o telemarketing. Es decir, llamar a alguien por teléfono o ahora por WhatsApp sin previo aviso, ni que la persona lo haya solicitado. Spamming o enviar correos electrónicos y mensajes de texto no deseados. Bien sea a modo de SMS o mensajes por WhatsApp. Adwalls, es decir, esos cartelitos que salen en las páginas webs y aplicaciones con anuncios publicitarios que te obstruyen la vista al resto del contenido. Mid-video ads o anuncios que cortan e interrumpen videos en redes sociales, como YouTube o Facebook Watch. Si bien, podríamos dar algunos ejemplos más. Creo que la idea aquí queda bastante clara. Este tipo de publicidad interrumpe al cliente, por lo cual tiende a generar rechazo. Así que, más allá del tipo de publicidad o la estrategia, primero que nada, pregúntate si el material que estás generando es de calidad. Si es relevante, si es útil, si el cliente lo quiere. Y si estás poniendo esta información a su fácil alcance o si estás forzando al cliente a que entre en contacto con la empresa. Ese último detalle hace todo lo diferente. Hasta aquí llegamos con este video. En las siguientes clases hablaremos sobre otros aspectos del mundo del marketing publicitario. De momento, si tienes alguna duda, yo quedo atento a los comentarios. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!